En el mismo cuarto donde celosamente guardaba los artefactos y objetos de valor que le empeñaban, Grimaldo Abilio Fernández Gaspar de 68 años fue hallado sobre un charco de sangre al lado derecho de su cama. El anciano que hace más de dos años trabajaba como prestamista fue encontrado por su esposa Norma Cuotagabi. En un primer momento la mujer creyó que estaba desmayado y comunicó el hecho a la base del serenazgo del tambo. Los serenos llegaron hacia la cuadra 8 del Girón Arequipa en el tambo. Al observarlo de cerca notaron que tenía una herida cerca de la frente. El extraño corte, que al parecer fue hecho con un arma contundente, tenía como 10 centímetros de largo. El hecho alarmó a los vecinos y clientes del prestamista. Varios de ellos llegaron hasta la casa, donde se hacían los tratos de empeño. Yo tengo empeñado dos celulares. Sí me empeñó dos celulares el señor y siempre nos dejaba un contrato. ¿Y ahora con quién vamos a hablar? Las personas que tenemos nuestras cosas acá. Según comunicó la fiscalía, no se encontró ningún vestigio del arma utilizada, por lo que al momento todavía se desconoce el móvil.